Música Tenemos que estar concienciados que es una enfermedad con la cual tenemos que luchar, tenemos que apostar por la investigación y apoyar todas las causas. Pero de momento, aunque sea emocionalmente y con este trocito de corazón que hemos hecho hoy aquí, este lazo rosa, de alguna manera lo que queremos es estar con todas aquellas personas que puedan haber pasado, que estén pasando por esta enfermedad tan terrible. Por desgracia, todos, de una manera o de otra, un poco más cerca, un poco más lejos, nos afecta. Así que estamos apoyándolos con el cariño, que es una pena que a estas alturas del siglo XXI esa enfermedad siga estando tan presente. Es una causa que lo merece. Ha habido mucho trabajo, esfuerzo y muchísimo poder de convocatoria por parte de los compañeros del jefe de hoteles y el resto de compañeros del Grupo Fedola. No teníamos sino que estar aquí, apoyarlos y estar colaborando en este lazo humano que hoy hemos realizado aquí. Porque esto sí motiva y este problema que tenemos del cáncer es de todos y a todos los niveles. Ha venido muchísima gente, contra viento y marea, nunca mejor dicho, y que tenemos que estar unidos. Empresa privada, administraciones públicas, porque esto es un mal que nos puede tocar a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!